¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo, estas zonas efemérides, pero hoy 24 de marzo aquí en el PBO a través de Willacks y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. ¡Empezamos! Un día como hoy fallece el novelista Julio Verne, un 24 de marzo de 1905, uno de los más afamados novelistas de ciencia ficción. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, nació en Nantes, en Francia, un 8 de febrero de 1828 y falleció, como les cuento, un día como hoy en el año 1905. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de ciencia ficción. Aunque muchos consideran a Julio Verne como el padre de la ciencia ficción, realmente nunca quiso cultivar este género. Más bien, Verne es autor de una literatura científica, pero un autor que deseaba hacer accesibles al público los nuevos acontecimientos científicos y sus admirables aplicaciones técnicas, soñando con ello que se acelerara el progreso y la liberación de la humanidad. Un día como hoy, un comando de ultraderecha asesina a Monseñor Oscar Romero. Esto pasó en El Salvador, en el año 1980. Tiene hasta canción, Monseñor Oscar Romero, la canción de Rubén Blades, el padre Antonio y el monaguido Andrés, está basada en esta situación. Les cuento. En El Salvador, un comando de ultraderecha liderado por el militar Roberto Dabuzion, asesina durante una misa a Monseñor Oscar Romero, Beato y Mártir. Arzobispo de San Salvador, defensor de los derechos humanos en el marco de la guerra civil del Salvador. Oscar Anulfo Romero y Galdámez, nació un 15 de agosto de 1917 y fue asesinado, como les cuento, un día como hoy en el año 1980. Sacerdote Católico y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador entre los años 1977 y 1980. En UPAL sabemos que la tienes clara, tus hijos también, por eso atrévete a ir más allá y acompáñalos a tomar una mejor decisión para su futuro. Que tus hijos postulen a través de una entrevista en la UPAL y podrán acceder a media beca para sus 5 años de carrera. Infórmese en www.upal.edu.p. Universidad Privada Peruano Alemana. Continuamos con las efemérides para hoy, 24 de marzo. Un día como hoy fallece Johan Cruyff, entrenador y futbolista neerlandés. Cruyff falleció en el año 2016. Usted no podrá entender seguramente lo que pasaba en la vida de Cruyff. Un tremendo futbolista, pero nunca pudo dejar el vicio del tabaco, que fue finalmente quien lo llevó a la tumba. Les cuento. Johan Cruyff, conocido internacionalmente como Johan Cruyff, nació un 25 de abril de 1947. Falleció en Barcelona un 24 de marzo de 2016. Jugador y entrenador de fútbol holandés. Militó 10 temporadas en el primer equipo de Ajax de Amsterdam. Luego fichó en el año 73 por el Barcelona, del que se marcharía en el año 1978. Cruyff recibió el Balón de Oro en tres ocasiones. En el año 1971, 1973 y 1974. En el 84, tras retirarse como jugador del terreno de juego, Cruyff se convirtió en entrenador del Ajax y más tarde en entrenador y presidente de honor del FC Barcelona. Clubes de los que fue influyente asesor. Es considerado como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé. También fue elegido por 30 de los 34 ganadores de Balón de Oro entre los años 56 a 99 como el tercer mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé y Diego Armando Maradona. Y un día como hoy, nace en el callao Óscar Avilés Arcos. ¿Quién no sabe quién es Óscar Avilés? Nuestra primera guitarra de Perú. Nació en el año 1924. Nace en el callao Óscar Avilés Arcos. Famoso guitarrista, criollo, compositor, arreglista y cantante. Fue considerado la primera guitarra de Perú. Fue laureado en algún momento por la OEA como un símbolo de la identidad peruana y formó una dupla de oro con el cantante Arturo Zambocabero. Él nació, como les cuento, un día como hoy en el callao, en el año 1924. Falleció un 5 de abril del año 2014. Se le extraña la primera guitarra del Perú. Estas fueron las efemérides para hoy 24 de marzo. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao. ¡Suscríbete al canal!